Mis padres trabajan en Solera Traves, una agencia de viajes y turismo aquí en Rivacha. Mi papá es el director ejecutivo y mi mamá la gerente comercial. Ambos se encargan de toda la parte administrativa y operacional de la empresa. Gracias a su labor, mi hermano y yo podemos estudiar lo que nos apasiona, tener una mejor calidad de vida y tener el mejor ejemplo de lo que es el trabajo en equipo. Colombia es mi empresa.